Contrabajo es un instrumento que yo descubrí no hace mucho. Es una exageración, tal vez decir que yo lo descubrí. Pero descubrí sus recursos escuchando contrabajistas internacionales que hacen maravillas. En el caso de la utilización en este disco de los excelentes recursos de Ricardo Canepa, con su contrabajo, son circunstanciales. Entonces, no te olvides que el sonido largo, para decirlo de una manera bien gráfica, del bandoneón y del contrabajo con arco, son las únicas formas que se contraponen a la guitarra, a percusiones al piano en este caso, y se transforman a veces en una necesidad, por lo menos en lo que yo imagino. Pero además, porque los arreglos me pidieron eso, sobre todo en el tema de espineta, donde me pareció que el dúo con el piano podía significar un buen acople. Además, yo había pensado, tanto allí como en Maturana, incorporar el chelo. Y al escuchar a Ricardo Canepa haciendo lo suyo en este trabajo, me di cuenta que muy bien podía aprovechar esos recursos con un instrumento con tan amplio rango, por supuesto, siempre que el intérprete fuera capaz de hacerlo. Y en este caso, por supuesto que lo fue y superó mis expectativas. Gracias. Gracias.